Emilio nuevamente aquí nuevamente una edición interesante y lo mejor es que entre edición y edición siempre convertamos temas interesantes descubrimos más cosas y descubrimos que siempre hay otra manera distinta a la que nosotros pensamos que se puede hacer a lo que estamos mal acostumbrados a hacer bueno pero es una realidad y sabes que nos ayuda muchísimo el estudio comparado siempre es importante y tú eres una persona y siempre lo voy a decir que conoces bastantes profesionales y digamos especialistas en materia de derecho notarial y registral ¿a quién podemos invitar que nos dé una panorámica más digamos amplia de este fenómeno que es derecho registral y notarial? Bueno mira en esta oportunidad vamos a conversar con Sergio Sergio Valles él fue registrador segundo en el registro allá de de Guatemala se de Guatemala es un país centroamericano pequeño él es abogado y es registrador es abogado y notario ok esa es su especialidad y es compañero del curso anual de derecho registral que se hizo en 2019 yo tengo unas preguntas pero no te las voy a hacer a ti sino que las vamos a hacer directamente con Sergio Sergio estarás por allí hola ¿cómo están? qué gusto saludarles y estar con ustedes es un honor para mí con mi amigo Emilio y con usted Roberto de poderles compartir un poquito de lo que es el tema de derecho registral y notarial en mi país y gracias por la invitación estoy para servirles bueno Emilio es el que va a dirigir esta porque digamos que él sabe cómo ir llevando la conversación a los temas específicos que nos interesan eso sí esto nos va dirigido a especialistas de derecho y mucho menos el derecho digamos registral y notarial queremos es que las personas interesadas porque todo el mundo ha tenido una una intermediación con un derecho con una notaría con un registro entonces vamos a tratar de dirigírselo a público general ok perfecto Sergio mira fíjate tú en primer lugar para ubicarnos en el tema queremos saber cómo es la organización registral allá en Guatemala cómo es cuál es el marco legal que los regula cómo están ustedes estructurados allá notarías y registros les voy a contar un poquito sobre la historia que fue en el tiempo del presidente que le llamamos nosotros el presidente reformador Justo Rufino Barrios él empezó en mil ochocientos noventa mil ochocientos setenta y seis perdón empezó con la creación de los registros y en Guatemala se crearon tres registros se dividieron los tres registros ¿no? quiero hacer énfasis en un punto muy específico porque en Guatemala el registrador es tiene un nivel de ministro en Guatemala el registrador es nombrado específicamente por el presidente y tiene un nivel de ministro entonces él es el encargado administrativamente de dar la fe registral y pública en los instrumentos en la institución entonces viene el señor presidente Justo Rufino Barrios y crea tres tres registros que estuvieron funcionando bien pero se da cuenta de que no le eran factibles los tres entonces elimina un registro que estaba en la ciudad de Jalapa es un departamento de Guatemala y deja los otros dos uno que se llama registro general de la propiedad que está en la ciudad capital de Guatemala que tiene su propio registrador su propio ente jurídico que lo regula él administrativamente interno y está el segundo registro de la propiedad que también eh nombra al presidente y se encuentra en la ciudad de Quetzaltenango lo curioso de esto es de que cuando el presidente en ese tiempo decide separar los registros también separa el país entonces una parte del país se registra en el registro general de la propiedad y la otra parte del país se registra en el segundo registro de la propiedad y para esto crearon un consejo nacional registral que son doctos en la materia registral abogados notarios del consejo notarial nacional los registradores de varios registros forman parte de este consejo y por supuesto los registradores de la propiedad a nosotros nos regula el código civil de una manera muy general el código civil guatemalteco es un decreto de facto pero específicamente los registros tienen un reglamento nacional de los registros y ahí establecen cuáles son sus funciones qué personas son las que están aptas para los cargos y todo lo relacionado a la manera administrativa del registro entonces en Guatemala no somos una superintendencia que todos los registros estamos acoplados todos estamos separados y hay registros que son independientes que pertenecen a una institución pública pero que no tienen la calidad como la tiene el registro de la propiedad del registro mercantil como por ejemplo el registro fiscal de vehículos donde se inscriben los vehículos ese pertenece a una institución que se llama superintendencia de administración tributaria que es la que recauda los impuestos en mi país y es un registro adscrito digamos o sea no tiene una total independencia en cambio nosotros somos registros bueno el registro de la propiedad es un registro sui generis y por qué sui generis muchas personas en gracias a Dios he tenido la oportunidad de dar clases en las universidades de impartir charlas y me preguntan pero ¿cómo así que ustedes no dependen del estado? no es que no dependamos del estado sino que el registro se mantiene de acuerdo a los honorarios de los notarios y de los abogados y de los particulares porque el registro aquí en Guatemala no recibe un solo centavo del erario público pero es sui generis porque se conecta al momento en que el presidente nos nombra a nosotros como registradores entonces si hay una línea directa con el ejecutivo y prácticamente esa es una pequeña historia del registro de la propiedad bueno si supieras que nosotros Sergio hace aproximadamente 20 años hasta la reforma del 2001 fuimos prácticamente autónomos igualmente no éramos carga presupuestaria para el estado los registros se sostenían con los ingresos que generaba el propio registro y las notarías también y por supuesto se prestaba un servicio porque era un servicio público con visión de empresa privada uno se esmeraba el registrado y los notarios se esmeraban en que la atención fuera óptima eso cambió eso cambió y ahora y nos centralizaron a una a una al Cesarín que es el servicio de registro de notarías este ahora te pregunto lo siguiente ustedes tienen competencia en materia mercantil y e inmobiliaria en los dos registros no específicamente te comento me faltó alargarme un poquito pero como tú me vas dirigiendo entonces a veces yo me extiendo mucho para tocar el tema de las notarías regresando un poquito al registro las notarías en Guatemala cuando nosotros nos graduamos y salimos de la universidad la Corte Suprema de Justicia nos inviste a nosotros de fe pública para poder ser notarios también entonces aquí no hay una notaría en específica aquí tú como particular decides ir con el notario Sergio Castillo y tú lo vas a buscar a su oficina o decides decir con Pepito Los Palotes y tú vas a la oficina de Pepito Los Palotes y entonces las notarías no se dividen como se dividen en Colombia como se los contó Ana o específicamente en otros países ¿no? sino que aquí nosotros ejercemos la notaría de manera libre y desde el momento en que nos graduamos y también la abogacía eso es para para abarcar un poco el tema en cuanto a los registros que tú me estabas mencionando te cuento también es el señor presidente a través del ministro de finanzas y de economía el que nombra al registrador mercantil porque es un registro que sí pertenece a un ministerio ellos sí pertenecen a un ministerio pero estamos totalmente aparte propiedad aparte propiedad inmueble aparte y mercantil totalmente aparte ok y los registros mercantiles se sostienen también por el producto de sus tasas ¿no? por el producto de sus tasas ellos ellos por una parte y por la otra también reciben el área pública porque ellos sí forman parte de un ministerio ellos sí están adscritos a un ministerio tienen su registrador y la figura de registrador y todo pero el presidente eh nombra al ministro y es el ministro el que se encarga de nombrar a su director digamos o registrador mercantil en este caso Sergio tengo una pregunta y en el caso de propiedad intelectual marcas patentes derecho de autor ¿quién conoce digamos esa competencia? tenemos nuestro propio registro tenemos un registro exclusivo para eso aparte está el mercantil y aparte está el registro de marcas y patentes propiedad intelectual y todo hay varios registros si me permiten y tenemos tiempo se los voy a mencionar yo tenía una 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 diapositiva que es con la que muy pronto se las voy a hacer llegar para que ustedes la revisen y me entiendan todo lo que estoy les estoy explicando yo creo que Emilio ya la vio porque fue la que presenté en España pero sí existen varios registros están los de la propiedad inmueble el registro fiscal de vehículos el registro mercantil el registro de el registro de testamentos ese es un registro que tenemos dentro de la propiedad por ejemplo qué interesante pero es dependiente del del de la oficina de registro de la propiedad ese registro de testamento sí ese registro sí es como un área digamos es como un área pero por ejemplo en un proceso sucesorio un proceso civil sucesorio el juez te pide que notifiques al registro de testamento si existe algún testamento por cuando es por la mortal digamos entonces hablando en ese sentido también existen los registros vehiculares los registros aéreos una persona que me preguntó y los drones dónde lo registran por ejemplo un drone dónde en Guatemala dónde lo registran casualmente estábamos viendo una iniciativa porque gracias a Dios ahora tengo la oportunidad de ser asesor en el Congreso de la República y estábamos viendo una iniciativa donde se querían también los drones y las aeronaves registrar como que fueran vehículos pero por el momento se registran en la dirección de aeronáutica civil claro es el encargado es el encargado de eso entonces en eso van y así les puedo seguir diciendo porque si tenemos varios registros Sergio y voy a aprovechar mira como un tema brinca al otro yo doy una clase en un diplomado que hay de derecho aeronáutico y el tema de los drones es bien interesante y me gustaría invitarte a lo mejor para que compartamos en el marco de una clase de derecho aeronáutico déjame hablar con el coordinador de esas clases porque son realidades globales entonces es bueno también en esta misma línea que bueno que la propuso Emilio de pensar en derecho comparativo esos aportes que tú nos puedes dar y también nutrirnos entre todos los que participamos allí esa es la instrucción de esto de estas conversaciones que el público general también entienda que hay otros sistemas que hay otros mecanismos hay unos más engorrosos y otros menos engorrosos ahora hablando de eso de lo engorroso y lo engorroso ¿cómo es el sistema mecánico? ¿deía llevar un documento al registro y una compañía o inmueble o sea ¿qué tiempo se tarda en registrar una compañía y qué tiempo tarda en registrar un inmueble? ¿los costos más o menos aproximado? Sí les comento vamos a ir por partes en cuanto a los costos nosotros de primero va la persona y tiene su notario ¿no? tiene su notario el notario facción a la escritura pública y la escritura pública le queda al notario la original le queda al notario porque el notario tiene un protocolo que es personal ¿verdad? entonces a la persona que llega al cliente le extiende un primer testimonio ese primer testimonio es el que se registra para empezar ese primer testimonio que es una copia fiel del documento o del instrumento público que hizo aquel notario entonces inicia en cajas en cajas que es donde reciben actualmente los dos registros tienen una sede en la mayoría de los departamentos que obviamente son solo para recepción porque ahora todo lo hacen a través de escáner entonces para no viajar a la ciudad para no entonces recepcionan ellos escanean y ya la información la tienen en el mismo rato o momento en el registro ¿no? los tiempos te comento algo particular cuando en el 2018 cuando el señor presidente me nombra y nos nombra a los registradores nos dan la instrucción de que teníamos que permitirle a los registros obtener una certificación internacional entonces vengo yo y me empiezo a investigar ¿no? empiezo a investigar qué certificación internacional es y me encuentro con las normas ISO que yo había escuchado normas ISO 9009-15 2015 en especificación de certificaciones las certificaciones aquí con nosotros son las que demuestran cómo está una propiedad cuántas hipotecas tienen etcétera esas son las certificaciones disculpa Sergio eso es lo que nosotros llamamos aquí certificación de gravamen esas certificaciones eso es lo que aquí llamamos el historial prácticamente de una finca ¿no? entonces en el momento de que en el 2018 cuando yo llego a la entidad verifico muchos colegas yo llegué de 26 años a la entidad gracias a Dios he sido uno de los registradores más jóvenes y llegué con ese ímpetu ¿verdad? de querer actualizar el registro de querer crear nuestra propia plataforma nuestra propia aplicación de celulares que les voy a platicar en un momento de eso y bueno nos damos cuenta de cómo están las certificaciones y se tardaban más o menos de 15 a 20 días en entregar una certificación si bien les iba a las personas entonces empezamos a hacer las auditorías recibimos cursos específicos de mejoramiento del producto cómo mejorar los productos en la institución el producto básicamente que era la certificación y puse gracias a Dios a todos los que íbamos a ver en el tema de las certificaciones desde la persona que trabajaba introduciendo el documento hasta el registrador primero recibimos el curso de norma ISO para poder implementar porque uno se tiene que preparar no puedes tirarte al agua ¿no? entonces para no hacerlo tan largo seguimos todo el proceso vinieron a auditarnos de parte de Colombia México y aproximadamente en el 2019 como en octubre obtuvimos la norma internacional ISO fue un boom porque ni siquiera el registro de la propiedad el primer registro digámoslo así porque aquí se le conoce como primer registro tiene esa norma entonces las certificaciones si tú llegas ahora hoy en día llegas antes de las 11 de la mañana al registro al segundo registro sede central la certificación te la tienen lista a las 3 de la tarde y en los municipios llegan a los 3 días por cuestión de tiempo ¿no? porque la tenemos que mandar porque esa sí no se puede escanear por las firmas y todo la tenemos que enviar por correo entonces el correo llega al municipio y se tarda durante 3 días ahora bien ¿qué es lo difícil de todo esto? que los nuevos registradores tengan ese ímpetu de seguir con esa norma ISO porque tiene un costo dinerario que es bastante alto más o menos como 12 mil dólares al año porque te vienen a hacer una auditoría ¿no? gracias a Dios los nuevos registradores pues siguieron esa empatía y seguimos con esa norma ISO pero te digo que es curioso porque en Guatemala solo el segundo registro de la propiedad el Ministerio de Finanzas tiene una certificación y la Secretaría General de la Presidencia tenemos esas certificaciones entonces ahorita digamos es que estoy reflexionando de que no se piden certificaciones aquí es que ni siquiera uno se lo imagina ¿no? no, lo que pasa es que ya como el sistema obliga a que el documento llegue instrumento público al registro ¿cierto? sí tiene que pasar primero por la notaría y el notario para garantizar la operación le pide al registro esa certificación para poder tener el respaldo de la operación que está redactando bueno, entonces sería interesante que nos explique Sergio también la función notarial y su registro con el registro o sea, su relación con el registro sí prácticamente yo les digo o sea el trabajo que nosotros hicimos todo esto de la aplicación incluso con el equipo que teníamos gracias a Dios logramos instalar una sala notarial de atención específica para notarios en donde el notario llegaba ahí le teníamos una computadora una máquina de escribir teníamos atención de las personas para que ellos pudieran agilizar su proceso trabajar utilizar y mejorar el proceso o facilitar todo ¿no? entonces ¿qué pasa? el notario viene y da certeza jurídica en el instrumento que él facciona entonces uno como notario y te lo digo por experiencia propia uno como notario viene y confía en el registro pero yo antes de faccionar yo siempre le digo a mis clientes que tenemos que gastar un poquito más porque tenemos que mandar a pedir una certificación porque a mí me interesa ver el estado de esa finca aquí es interesante destacar Sergio que la función notarial que se tiene allá en Guatemala es distinta a la nuestra en el sentido de que aquí quien redacta y facciona como tú has señalado la escritura son los profesionales de derechos del abogado y va a la notaría y la notaría digamos ya forma parte de ese de ese sistema público ya vinculado con el registro de notaría entonces por supuesto quienes escuchen tu exposición desde nuestra desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia a lo mejor no lo van a asimilar de la misma manera claro porque aquí hay partes que van a firmar documentos en registro yo estoy totalmente en contra el documento tiene que llegar autenticado el registro y el registrador solamente tiene que registrar más nada cumplir su función de de calificación registral y él dirá si registra o no registra por ejemplo en ese caso allá en Guatemala cómo es cuando un documento que presentan a registrar tiene defectos de forma o defectos de fondo cómo lo resuelven ustedes allá regresamos un poquito más a la estructura les voy a explicar un poquito más a la estructura para poderles explicar este tema específico que me están preguntando se encuentra el registrador titular y el sustituto no es subregistrador es sustituto porque cuando no está el registrador titular a veces por cuestiones administrativas o tienen reuniones en otro lado toma su papel el registrador sustituto entonces estamos vinculados de la misma manera mismas obligaciones mismos derechos etcétera entonces está el registrador titular sustituto secretario general del registro y está un subsecretario él sí es un subsecretario adjunto abajo de ellos vienen las direcciones recursos humanos financiero dirección jurídica dirección de tecnología e informática pero resulta ser que abajo de secretaría y abajo de la dirección jurídica existen los registradores auxiliares que son auxiliares de los registradores titulares y sustitutos ¿no? entonces al momento al momento dame un segundito dame un segundito de mí dame un segundito ahí está es que me estaban conectando otra señal al momento de que de que el registrador por ejemplo nosotros cuando teníamos reuniones en comisión nacional registral o nos mandaban a citar congresistas el registro seguía caminando ¿por qué? porque los registradores auxiliares son los que se encargan de darle la fe administrativa y la fe registral a los documentos que llegaban ¿no? pero lo interesante de todo esto es que abajo de esos registradores auxiliares se encuentran los operadores y los operadores son los que en realidad prácticamente inscriben el documento los operadores tienen una libertad donde el registrador no puede o sea yo no puedo llegar y decirle a un operador mira Luis Miguel necesito que me registres esto porque si pues hay la responsabilidad según el artículo eso te iba yo a decir según el el reglamento que les platicé al principio que se llama reglamento nacional de los registros en su artículo 19 establece que el operador es el único responsable de la operación registral pura del fondo del mismo entonces obviamente la responsabilidad es compartida porque a mí me toca tener a unas personas o estar de manera administrativa vigilante de que hagan lo correcto pero de fondo la responsabilidad es del operador él es el que él es el que tiene la responsabilidad después del operador pasa el documento digamos operador y después pasa una persona que le da la última revisada entre el operador y el registrador auxiliar cuando el registrador auxiliar el registrador solo coloca su firma digital ya el registro está que pasa cuando tienen una falla de fondo de forma los documentos salen suspendidos no rechazados rechazados es de una manera totalmente que ya no pueden ingresar no nosotros el registro suspende suspende porque puede hacer que la persona corrija los errores hay un área específica en la dirección jurídica que se encarga de verificar cuál es tu error y necesitas llegar a preguntar vas y hay una persona específica que te encarga de decirte no es que la suspendimos por esto y esto y esto les hizo falta algún timbre que el timbre es como nosotros pagamos el fisco etcétera etcétera de esa manera es interesante porque cuando es de fondo ustedes dictan su acto administrativo negando el registro haciendo la negativa registral ustedes hacen actos administrativos estampando las negativas registrales perdón no te escuché ustedes hacen algún acto administrativo en la función calificadora ustedes tienen la función calificadora como la tenemos todos ustedes emiten un acto administrativo negando y justificando motivadamente el por qué rechazan un documento cuando es de fondo sí sí lo tenemos y ante quién ejerce los recursos que quien tiene esa competencia primero se colocan recursos administrativos antes de pasar a la vía judicial entonces colocan recursos de revocación lo primero que se hace cuando una persona está inconforme por el hecho de que no se le haya registrado es pedir una cita con los con las máximas autoridades claro bueno entonces las máximas autoridades vienen y el tiempo de esos procesos Sergio y en qué tiempo registro yo la compra de mi casa ya en en Guatemala si no hay ningún tipo de problema usualmente entre 12 y 28 días hábiles de acuerdo a la carga pero se demora más tarde si se demora muchísimo nosotros logramos en el tiempo y no es por por afanarme porque te juro que yo no soy así tú me conoces pero lo que pasa es que cuando a mí me dieron la oportunidad de estar ahí yo quería hacer las cosas bien y nosotros llegamos a registrar en 8 días 8 días logramos bajar y te digo que te puse 12 días o 28 días que fueron temas cortitos ahorita tengo una escritura de un colega que lleva dos meses ahí y no sale y los costos los costos de ese servicio eso se presta a corrupción allá también o el registrador de alguna forma pide dinero para poder agilizarte las cosas te comento cuando nosotros estuvimos fue un tema bastante bastante interesante porque nosotros pusimos en tres años pusimos con el otro registrador los registradores anteriores le daban la batuta de poder hacer las las urgentes así se les llama a su director de jurídico a su secretario general al otro secretario al otro registrador a los auxiliares etcétera así lo manejaban ellos cuando nosotros llegamos al registro yo le dije al señor registrador mire yo considero que los únicos que tenemos que registrar urgentemente somos nosotros dos y vamos a utilizar para no romper la prelación y respetar el derecho de la gente vamos a a darles ese tipo de urgencia a los documentos públicos específicamente de instituciones públicas ¿por qué? porque aquí por ejemplo el presidente necesitaba te comento una historia el presidente me llamó un día y me dice mire necesito que me saquen tantas escrituras públicas porque son las que se las vamos a entregar a que comunidad de doscientas o trescientas personas entonces esos instrumentos públicos o documentos públicos de instituciones eran los que a mi parecer eran los que podían hacer si tenían prioridad entonces los pasábamos yo firmé cinco documentos y mi colega también firmaba cuando él estaba ¿verdad? pero sí yo creo que ese es un tema en donde se ha prestado a mucho y por eso fue que enlazo el tema de la aplicación ¿qué pasa con la aplicación que creamos? les voy a mostrar les voy a mostrar un poquito solo la imagen de la aplicación ¿qué proceso se puede hacer a través de la aplicación? ¿qué proceso tienen? la aplicación es específicamente un instrumento para dar seguimiento ok entonces ahí con tu número con el recibo que te entregan cuando tú vas a entregar el documento ahí te dan un número de serie entonces tú vienes y en la aplicación ingresas ese número de serie tú la puedes descargar porque gracias a Dios en mi tiempo la hicimos en Google Play y yo dejé autorizado para que compraran la computadora Apple y pudiera existir también para Apple entonces la aplicación viene y tú te ingresas y tú sigues los pasos de tu documento desde que se ingresa hasta que sale y si hay un rechazo sí es de puro seguimiento ¿por qué lo hicimos nosotros así? para evitar esto para evitar esto de que la gente creyera ah no es que ¿por qué le sacan los documentos rápidos a fulanito y a mí no? no su documento ahí está entonces te digo el registro aquí en Guatemala y en y en el país y en el otro registro en el otro departamento perdón Quetzaltenango tienen candados de seguridad donde es muy difícil a menos de que el registrador autorice un documento así pues y si el registrador lo firma es con calidad de urgencia pero de urgencia al mil o sea te digo de que el documento sale ese mismo día o a los dos días o a los tres días pero lo sacan ustedes todavía no tienen ficha electrónica de inmuebles el registro general sí ok pero sigue trabajando con ustedes siguen trabajando con tomos o el registro tipo folio personal sí y ya sigue trabajando por el sistema de folio personal pero pero ya está todo digitalizado los tomos o sea la imagen podemos hacer consultas a distancia vale un dólar hacer una consulta a distancia por ejemplo tú vas a pagar al banco y después te dan un recibo y tú te metes a la página del registro y se mira específicamente así como la imagen que ustedes tienen de fondo a ver el documento ok el documento vivo está ya digitalizado nosotros iniciamos un proceso de indexación cuando en el 2018 formamos un equipo de 30 jóvenes y los jóvenes están todavía porque es un proyecto que aparentemente va a durar entre 5 y 10 años de indexar todos los libros del segundo registro de la propiedad ¿por qué? para que nosotros podamos decir por ejemplo Emilio Bolívar necesita ¿cuántas fincas tiene? por ejemplo esto no lo podemos averiguar nosotros nosotros solo lo podemos saber mediante finca, folio y libro entonces nosotros en ese momento creamos y hasta ahorita gracias a Dios siguen porque es algo que va a ser útil ese proceso de indexación es un es un directorio donde ya por nombre ya vas a saber cuántas fincas tienes ¿no? de esta manera es que se han manejado las cosas Emilio siempre hemos hablado bueno siempre no principalmente del registro digamos de la propiedad y mercantil los registros del del estado civil nacimientos fallecimientos divorcios este ¿cómo se llevan? lo que te da cuenta es que siempre nos enfocamos a esto pero esto es un tema de registro también y de la identidad es interesante precisamente ese es uno de los registros más importantes en Guatemala y es un registro que se llama registro nacional de las personas ese que registra el nacimiento la muerte los divorcios el matrimonio de todas aquellas personas antes eran en las municipalidades de cada municipio mediante el registro civil propio pero se creó este registro en donde casualmente fíjense cómo es la cosa aquí que el registrador no es nombrado por el presidente sino es nombrado por el Congreso de la República y tiene un consejo entonces ahí se parte a que la temática de la ley de pesos y contrapesos porque no específicamente tiene que ver el ejecutivo en todo ¿no? de esta manera y ante notario o ante poder judicial por ejemplo un caso de divorcio yo estoy llevando un caso de divorcio ahorita y precisamente se hace todo a través del juzgado y del registro nacional de las personas es un registro específico si recibe cierta parte o cierta cantidad de dinero del estado porque es parte del estado y tiene ese registro si tiene en todos los municipios tiene tiene cavidad en todos los municipios porque ellos son los que nos emiten la cédula bueno nosotros no le llamamos cédula le llamamos DPIs que es el documento personal de identificación se los voy a mostrar yo creo que tengo el mío aquí es este ok entonces con este chip tú vas a la superintendencia hoy estuve ahí en la superintendencia y ya te conocen todo vas al registro y pum cuando lo vi que mostraste que tiene un chip lo que pensé fue eso ya estamos digamos avanzando en lo que es la identidad digital y qué puedes hacer tú con eso con ese chip vamos a suponer que yo voy a a constituir una compañía o comprar un inmueble un vehículo ese me sirve para alguna firma digital va vinculado con una firma digital este cómo está el otorgamiento digamos telemático de de escrituras se está previsto está haciendo se está vinculado con esta aplicación sí te voy a poner un ejemplo claro el ejemplo que hice hoy hoy cuando fui a la superintendencia específicamente al registro fiscal de vehículos yo fui a registrarme a registrar mi huella para poder hacer los traspasos electrónicos de vehículos entonces está el modo antiguo digamos de ir uno a la superintendencia y presentarse con el documento y ahí las dos personas el que vende y el que compra y ante notario legaliza las firmas etcétera pero ahora resulta ser que ya existen los traspasos electrónicos en donde por seguridad con este chip cuando lo introducieron vieron todos mis datos si usted es un notario activo si le podemos inscribir su huella y de ahora en adelante todo es electrónico todo es electrónico la persona que vende tienen que estar frente a mí porque yo doy fe de que si están frente a mí porque ellos me tienen que firmar el endoso el endoso del documento y yo dar legalidad de que las firmas que ellos antepusieron son legales y son auténticas entonces vienen ellos y con la firma electrónica mía le llega un mensaje al comprador al vendedor perdón a su correo donde él tiene que autorizar la venta de su vehículo cuando él autoriza la venta le llega un correo al notario y un correo al comprador donde los dos dan la autorización y cuando tenemos las tres autorizaciones yo ya vengo y con mi única firma boom y se hace efectivo el acto jurídico ya si quiero yo que Emilio nos explique a todos nosotros a mí por un lado a quienes nos ven que no necesariamente van a ser de Venezuela que hay notarías o sistemas notariales abiertos y cerrados exacto porque así como o sea nuevamente quien te escucha a ti Sergio pensara bueno pero como que tú estás hablando porque es que tenemos desde la perspectiva nuestra de que los funcionarios los notarios como tal son digamos designados mientras que en otro lado tú tienes que estudiar para ser notario y es una profesión que tú estás haciendo entonces tú Emilio que has visto como para que quienes nos vean entiendan aquí en Venezuela por el hecho de ser abogado de alguna forma también nos gradúan de notario pero sin embargo el estado tiene un sistema de notario cerrado porque ellos asignan territorios a notarios específicos que no necesariamente tienen que ser especialistas en notarías no han estudiado aquí no hay estudios especializados no hay estudios inclusive especializados en eso algunas universidades han dictado diplomados o especializaciones creo que la ULA tenía la Universidad de los Andes pero no es una licenciatura pues no tienes una no necesitas una educación no necesito un título de notario aquí los contratos se forman en nuestras oficinas de escritorio jurídico nuestros escritorio jurídico vienes tú Sergio de tu carro y yo le hago el documento a la persona que tú se lo vas a vender y luego eso vamos al notario que es lo que hace es autenticar la firma de quienes suprimen el contrato obviamente revisa el contenido también del contrato pero pero si hay unos notarios específicos pero la formación de contrato es de nosotros los abogados acá es interesante el problema ahí es que se convierte en un alcabala claro entonces el problema digamos que nuestra nuestra preocupación desde este sistema notarial cerrado que tenemos es que mira tienes que pasar por eso alcabala y sabemos que este una voluntad distinta a la de las partes contratantes puede incidir en que tengas que pagar o no unas cantidades distintas a las previstas o legalmente exigibles claro no todos aquí actúan de esa manera no hay notarios que si cumplen con su función como tal pero tienen un problema que es que ganan 14 dólares mensuales o 10 dólares mensuales no sé un sueldo irrisorio entonces te enfrentan a que te rechazan el documento por cosas banales y te quieren cobrar un viaje pues yo siempre yo siempre he dicho es interesante saber pero a mis funcionarios y ahorita que estoy participando en política y todo yo les digo no es que la política no es la sucia la sucia es las personas las que lo vuelven así y de la misma manera he pensado en el derecho y en esos sistemas registrales notariales y todo porque abarcar todo claro qué pasa si yo no qué pasa si yo tengo problemas personales con mi notario por ejemplo con el notario que me designan en Venezuela en cualquier departamento o en cualquier sitio qué pasa si yo tengo problemas personales o de años como sucede porque yo lo he visto yo lo he visto problemas de años de familias y el notario específicamente que está ahí no me habla etcétera yo pienso que el derecho registral y notarial debería ser libre yo decidir con quién ir a hacer el negocio si bueno aquí lo haces así oíste aquí lo haces así pero por lo menos está circuncrito al área metropolitana de Caracas por ejemplo un notario de Caracas no puede trasladarse a levantar un acta notarial en otra zona diferente a esta y ahí aquí como 43 notarios de toda Caracas tú puedes escoger dónde ir a llevar tu documento a eso es a lo que yo te digo porque por ejemplo a mí me pueden llamar ahorita de la ciudad capital decirme que necesitan que yo lleve a hacer una un acta notarial y yo me voy agarro mi carro y me voy claro es abierto es abierto pero si es interesante porque aquí si nos graduamos con tres títulos digamos desde ahí comienza la diferencia nos graduamos del título de la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales el título de abogado y el título de notario el título de notario y te digo en Guatemala están previstos que la carrera del derecho es una de las mejores carreras porque tenemos esa libertad de nosotros decidir ah bueno queremos ser solo catedráticos o asesores ahí está la licenciatura queremos ser solo abogados ahí está el título o solo notarios ahí está el título o queremos ser los tres y están con los tres gracias a Dios tenemos esa bendición de poder hacerlo de esta manera bueno y aquí aprovecho que estoy también con Emilio y bueno la gente que nos verá sabrá un poquito de los de los digamos en Venezuela se ha discutido si para litigar tú deberías tener así como el equivalente que hacen en los Estados Unidos que sería la barra pasar un examen específico y cuidado si de verdad para ser registrador o notario no deberían estas personas tener una educación digamos afín con eso porque a mí me ha tocado en lo personal Sergio de que yo pido hablar es más que la negativa ni siquiera que te dan una negativa oficial sino que te lo bloquean etcétera y entonces tú pides hablar con un notario con un funcionario por supuesto no todos los funcionarios deben tener el mismo nivel digamos de estudio porque estos son temas específicos pero tú pides hablar con un registrador o un notario y no te dan razones jurídicas en lo absoluto simplemente este dictámenes políticos ideológicos incluso entonces a mí me gustaría pensar de que cuando yo pido hablar con un notario con un registrador igual que cualquier funcionario tengan una preparación afín y cuando tú hablas de política la política lo es todo en el sentido de convivir en una sociedad o sea la política es no ideología la política es prepararse para poder convivir cívicamente a eso me refiero yo cuando hablamos de política y me imagino que tú te sientes identificado con lo que yo estoy diciendo Sergio y yo creo que nuestros funcionarios a veces creen que uno está en contra de ellos en muchas cosas y no o sea yo lo que pido por lo menos un nivel estamos hablando jurídico vamos a hablar jurídico y date cuenta que dentro de cada área registral tienes especificidades muy 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 puntuales a lo mejor las sociedades mercantiles tienen un desarrollo distinto al de la propiedad o sea yo creo que esto ayuda a recapacitar un poco en la preparación de los de los funcionarios ¿no? sí a mí me parece interesante lo que dices nosotros a nivel de operadores te estoy hablando del registro de la propiedad a nivel de operadores como tienen la libertad de poder decidir ellos obviamente ellos se tienen que fundamentar en ley pero tienen la libertad de inscribir o de no hacerlo algún documento en el año dos mil dieciocho con el otro registrador tuvimos reuniones con un decano de una universidad y decidimos implementar una maestría en el registro que sea maestría del derecho notarial registral ¿por qué? la idea de nosotros específicamente era unificar criterios porque la gente cuando los operadores o registradores no tienen un mismo criterio los afectados no son ellos ellos siguen recibiendo su salario sus honorarios etcétera los afectados son las personas que están haciendo uso del servicio público del registro porque imagínate llegaban conmigo en ese momento cuando yo estaba de registrador y me decía Lick aquí su operador yo ingresé cinco documentos de los cinco documentos cinco me salieron registrables perdón cuatro registrables y uno no y los hice igualitos y efectivamente así era así era pero la libertad que le da uno al operador de poder denegar una inscripción era la que se fundamentaba entonces ¿qué pasó? yo mismo le dije tenés razón presenta tu recurso administrativo presentalo aunque sea porque era mi amigo aunque sea contra mí presentalo y yo te voy a responder ¿por qué? porque entonces la responsabilidad registral yo ya la descargaba con el operador él es el que se tiene que encargar de fundamentarme a mí por qué rechazó ese documento ¿no? no verbalmente sino por un acto motivado ¿no? exacto mira Sergio otra pregunta como nosotros hemos desenvuelto en el área de los registros inmobiliarios ¿cómo está el nivel de vinculación de los catástrofos municipales con los registros de propiedad? lamentablemente ahí sí eso es algo de lo que no estoy muy orgulloso porque es el sistema la realidad guatemalteca la que estamos viviendo existe un registro imagín que el registro está totalmente separado del registro de la propiedad sí en el Consejo Nacional de Registros que te digo que tenemos si llega el registro de Castro si llega pero tenemos hasta ahorita creo que solo dos departamentos catastrados dos ¿están débiles en esa área? pues están bastante débiles en esa área sí en esa área solo la fe pública ¿cómo fijan las tasas las tasas registrales en base a los montos de los inmuebles ¿quién hace el avalúo del inmueble para determinar la tasa de registro? existen evaluadores específicos pero no lo hace el registrador no lo hace el registrador como tal y yo siempre lo he querido dejar en claro lo que tú me decías antes el trabajo del registro es registrar es registrar específicamente yo te digo tuvimos una un percance en el año 2018 porque en la oficina donde nosotros estábamos existía una oficina adscrita a nosotros que se llamaba superintendencia administración tributaria segundo registro de la propiedad o sea ellos se encargaban de verificar que el documento llevara los timbres y los impuestos pagados entonces resulta ser que llegamos nosotros y les digo bueno que vamos a hacer nosotros porque ustedes no están pagando arriendo tenemos gastos de luz de internet etcétera entonces llegamos a un acuerdo entre institucional para que puedan seguir y todo y resulta ser de mí que ellos querían que nosotros hiciéramos el trabajo de fiscalización que nosotros como registro en ese momento o sea les digo miren eso no me compete a mí eso le compete a la persona que está haciendo en todo caso el notario porque aquí el notario tiene que conocer la ley de IVA por ejemplo que es el impuesto al valor agregado tiene que conocer etcétera los tipos de leyes que tengamos y los impuestos que tengamos que implementar a la hora del registro el notario es el conocedor pero ellos querían que nosotros fiscalizáramos si el notario había hecho bien su trabajo en cuanto a la cuenta del impuesto que se le debía pagar yo le dije no 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 eso no se podía hacer para no hacerla tan larga esa oficina se terminó yendo y entonces no había quien verificara eso porque en el lapso registral tú ingresabas el documento y lo primero que se hacía anteriormente era pasarlo a esa oficina y ellos verificaban si tenían todos los timbres de impuestos pagados y después ya seguía todo su trámite registral y una de las cosas que yo veo y me preocupa mucho de la utilización de los servicios de registro de notaría es como como digamos brazos de control de la propiedad y de la sociedad en general y la ciudadanía porque el problema que yo veo en situaciones digamos muy cercanas como la nuestra es te empiezan a controlar los permisos de viaje de los hijos los permisos de salida los permisos de entrada las invitaciones cualquier cosa que tú vayas a pedir se te obligan a ir ante un funcionario que luego lo que sirve digamos su móvil es eminentemente ideológico entonces eso es lo importante que tú estás hablando Sergio de estudiar esto a nivel de maestría y ahí es donde yo estoy empujando aquí a Emilio porque Emilio tiene digamos ya diseñado un pensum que me imagino que lo ha compartido con ustedes con todas estas conversaciones porque yo creo que es esencial es esencial para que hablemos en términos jurídicos y no en términos de estar controlando digamos a la gente sea por el control político sea por el tributario sea por el que sea bueno esperemos que se concrete esa idea que yo siempre he tenido de que se crea aquí una maestría en esa área para que de alguna forma tamicen a que personas designen esos cargos y bueno espero contar contigo como siempre me has apoyado en otras cosas también que te he llamado y te agradezco mucho de verdad que nos hayas brindado este tiempo y vamos a seguir en contacto y quedas en deuda con Roberto para la discusión de la ley de los drones si no sería interesante de verdad que apenas lo mencionaste cuando a uno se le prende así la idea y sería interesante voy a ver qué profesor da el tema de registros aeronáuticos cómo se está llevando aquí en Venezuela porque ese intercambio de experiencias siempre es enriquecedor incluso a veces uno teniendo noticias de maneras y formas distintas a las que uno lo hace te ayudan a ver otras opciones e incluso si es necesario corregirla o ratificarla de uno o sea porque a veces uno necesita cotejar las ideas sí yo primeramente que todo gracias a mí mi querido amigo las puertas de mi país ahora también mi amigo Roberto están abiertas aquí serán bienvenidos y les agradezco esta oportunidad yo platicaba con mi hermano que le decía mira esta oportunidad que a mí me han dado mis amigos porque realmente el derecho une tanta gente en todo el mundo y el sistema registral mira dónde estamos hoy a mí el derecho registral y el sistema registral me permite tener a mi familia hoy que es mi esposa es colombiana yo soy guatemalteca y nos conocimos ahí y mi hija es colombiana guatemalteca ¿no? exacto entonces yo muy agradecido con ustedes siempre le he dicho a Emilio que mucho ánimo que espero que Dios los apoye y mejoren muchas condiciones muchas condiciones en lo que yo pueda servir Roberto y Emi a cualquier momento a cualquier hora porque yo si contesto mi teléfono a las 24 horas estoy a la orden y en lo que los puedo apoyar muy agradecido y gracias por esta oportunidad espero les haya servido lo poco o mucho seguro que sí seguro absolutamente claro que sí gracias Sergio muchísimas gracias Sergio gracias chau gracias